No puede ser esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas viven. Ya me ilusiona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. ¡Viva la luz de mi ilusión! ¡Viva la luz! ¡Gracias!